Los habitantes de un municipio antioqueño tienen un lugar en el que aprenden y generan proyectos de vida gracias a un policía que se ha convertido en su mejor amigo. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En San Jerónimo, en el occidente de Antioquia, hay un hombre que se ganó el aprecio de su comunidad. El patrullero León Darío López le pone el alma a enseñar sus conocimientos de agricultura y cuidado de animales para beneficio de los más necesitados. Estamos trabajando con madres, padres, casas de familia, está trabajando con gallinas ponedoras, pollos de engorde, cabras y ahorita estamos generando empresas. Es totalmente didáctica, es de niños. Con sólo 28 años de edad, cinco de ellos como carabinero, López está comprometido con la gente. En una granja construida con recursos propios, no sólo crea proyectos terapéuticos con cabras, caballos, conejos y peces, sino también productivos para quienes construyen el futuro de su municipio. Es enseñarles a los niños de que no busquen otro tipo de cosas, los cogemos, los traemos para acá y los orientamos con la ayuda de los profesores. Una granja que a la vez funciona como una especie de escuela. Paciencia, valores, respeto, responsabilidades y muchas cosas más. Para la renovación del cológeno también sirve para lo que es calores corporales. Con la ayuda de nuestros compañeros policías, estamos sacando jóvenes que les sirven a la comunidad y que van a servir en la sociedad para un mejor futuro. Ese es un tipo de nebulización. El carisma del patrullero López ha permitido que cerca de 150 niños y niñas aprendan las labores del campo. Todas las personas que llegan aquí encuentran la colaboración completa de todos ellos. Es un lugar para disfrutar de todo lo relacionado con el campo. Con huertas de conocimiento, galpones comunitarios y proyectos de uso de energía solar en el campo, el patrullero López y los habitantes de San Jerónimo apuestan por la paz y trabajan unidos por el desarrollo social de su municipio. ¡Gracias!